Espero que siga el día así como está. Estábamos rezando para que de pronto no lo viera, porque el tiempo no nos acompañó en los eventos anteriores, que estaba programado para el 6 de abril, y tuvimos que postergarlo, digamos, por inclemencias climáticas. Así que espero que el tiempo nos siga acompañando. Y todos aquellos que se quieran acercar, los estamos esperando. Hasta las 5 de la tarde estamos. Bueno, contanos un poquito qué cantidad de vehículos están exponiendo. En este momento tenemos distintos clubes, el club de Chevrolet, el club de Fiat, el club de Buggy. En total son alrededor de 250 vehículos los que están exponiéndose en este momento, y alrededor de 15 motos en las antiguas ciambretas, que muchos de ustedes se deben acordar de las hermosas motonetas que eran las ciambretas. Continuamente entrando, gente, ¿ya se instaló esto como una fecha para venir a ver obras de arte? Exactamente. Bueno, ya con esta es la quinta exposición que realizamos. Y ya ahora, a partir del lunes, empezamos a reunirnos para organizar la sexta. Así que esto ya está establecido. Es algo que Álvarez lo necesita y Álvarez lo tiene. Justamente la cuestión organizativa no es que lo hacen en dos meses a esto. No, por supuesto, no, por supuesto. Nosotros trabajamos para hacer esto más allá de 5, 6, 7 meses. Estamos trabajando casi desde el año pasado. Siempre tratando de incorporar cosas nuevas. Por ejemplo, este año trajimos el coche Insignia, que es de la firma de la gente, Buzzi se llama. Es un coche que no está en funcionamiento, pero es digno de verse, lo tenemos como atracción central, junto con el gaucho, que es un auto del ejército argentino también. Están los dos exponiéndose. Y es digno de verse, son dignos de verse. Hay que agradecer el espacio que les da el cante. Sí, fundamentalmente. Eso ya está implícito. Nosotros tenemos una buena relación con la gente del country. La gente del country en este momento está un poco enojada con parte del pueblo porque con el tema de las últimas inundaciones, que se habían tapado los conductos. Bueno, pero con nosotros nos permitieron felizmente poder entrar y utilizar el predio y eternamente agradecido. Y fundamentalmente a Gabriel, que es el intendente, que es el que siempre nos abre el camino, y siempre estamos al lado de él colaborando y él colabora con nosotros en la buena organización del evento. ¿Quién participa? ¿Qué clubes rotarios participan de la organización? Fundamentalmente lo organiza el Rotary Club de Francisco Álvarez junto con Autohistoria y Coche Argentino. Y colabora el Rotary Club Paso del Rey atendiendo el buffet. Todo lo que nosotros recaudamos vuelve a obras. Y nosotros el año pasado, con lo que recaudamos en la exposición, de la cuarta exposición, dotamos a la escuela número 10 de Francisco Álvarez una sala completa con 10 pupitres y 20 bancos. Y arreglamos uno de los refugios de la parada de colectivos que está frente a la estación que había sido rota por el tornado. Nos falta reparar el otro. Y ahora, bueno, la gente de Paso del Rey, con la recaudación, ayuda al hogar Mientras Tanto del Padre Pablo y a la Fundación... No, Mientras Tanto y la Fundación del Padre Pablo, que son dos instituciones de bien que se ocupan de los chicos de la calle.